Un tuk-tuk a reventar, mira que está aquí adelante sentado Con media nalga afuera Con tres ruedecitas de nada, eh Fue bonito Esto es todos los días a todos Mira, mira el domedario comiendo de arriba Mira, 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 mira Mira que parece una jirafa Otro meando, ahí también vamos nomeando Y un par de semanas más tarde Las vacas terminan así Claro, vienen los coyotes Y se las comen Y las dejan peladas, peladas, peladas Mira, a esta no le queda nada a la pobre Lo han dejado Estamos ahora mismo en medio del desierto De Rajatán Una ciudad limpita parece, ¿no? Está como un espejo esta ciudad Como más moderna Sí, mucho más moderna y limpita Fíjate, la cabra está comiendo ahí Eso parece un espejo A tope A tope, por favor Y todos están contentos arriba ¿Ves qué felices son? A tope Espera, espera, espera El que tocó el timbre estaba a la punta delante De la parte de arriba De la segunda planta Estas son como las huevas inglesas Pero al estilo indio Mira, mira, mira ¿Cuánto vale el precio? ¿Cuánto es el precio del ticket? ¿Lumar? ¿Cuánto? Depende de kilómetros Depende del camino ¿Kilómetro? Tal vez 20 rupíos Sí ¿Quieres que tampoco lo notarías? Mira, mira, uno bajando por el lateral Descojante, mira ¿Ok? Mira, no, no, no Espera, espera, espera Esto es lo mejor ¡Uh! Mira, mira, mira Otro bajando por el lateral Tenemos al repartidor del gas En la India Y aquí Yo de estas no tengo, eh Bueno, es esto de aprovechar Bueno, aquí tenemos otro Increíble India ¡Dios! Te tiras un pedo ahí dentro Y es un arma de destrucción masiva ¿Ya la acabas con la vaca corriendo? ¿Cómo era? Mira, vamos de diferencia Un día te mando una foto Mandar una foto de mi padre Oye, bueno, tu padre ¿Puedes venir aquí perfectamente? Con el estilo Con el estilo Él siempre ha ido en moto Y lo transporta todo así Mi padre, aquí en la isla En la historia ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que se ha metido una hostia ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! Que nos vamos a grabar una hostia Aquí del amigo ¡Ay, ay, ay! ¡Crazy! ¡Si! ¡Jajaja! 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 ¡Ya coño! Sin mano A ver si una va a bajaropa sin viento ¡Jajaja! 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 Que se va a meter una hostia Sin caco y sin nada el tío ¡Ay! ¡La madre se parió! ¡Jajaja! 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 Ya está buscado el título del vídeo este, vamos a ver, un payaso en la India Ya no sabe ni qué hacer, ya no sabe ni qué hacer el pobre